Hay que reconocer que es hermoso ver a gente tan mayor y tan enamorada. Bueno, y mañana tenemos un bautizo. Sí, con lo que me gustan a mí los niños. No, no, sí es él. Ay, señor, señor. Ay, señor, señor. Ay, señor, señor, señor. Ay, señor, señor, señor. Porque en todas tus colos salvajes de tu sexo amor hacen sueño y creído. Yo, Valentina... ¡Mi hija está embarazada de Abelino Mendoza! ¿Te has cruzado con Laura? Sí. No me digas que te ha pegado una bofetada. Es que no hacer deporte, Juan. Tienes que tener reflejos, hijo. Tienes que coger reflejos. Me ha dado un beso maravilloso. Chato, qué ganas tenía de verte, qué ganas tenía de verte, porque tengo un problema. El cocotero que me plantaste en el patio, pues no crece. No crece, ¿por qué? No lo sé por qué no crece. Hay gente que crece, otras plantas que no crecen. Y mira que le he hecho agua, pero a mí me da la sensación que tú me has plantado un cocotero enano. Cuando una mujer va al matrimonio, entrega su alma, pero también su cuerpo. Así está escrito. Ya, ya, chato, pero ya sabes que sobre las mujeres se han escrito tantas y tantas cosas. Buenas noches. Usted. Madame Lola, para hacerle más claro, la única que le puede solucionar a ustedes todos los problemas. Que así sea, porque me hace mucha farta. Pero hay que tener fe. Mucha fe. Y todo lo que estáis viendo, creérselo, porque se le van a ustedes a poner los vellos de punta. Le parecerá raro, pero si estáis sentaditos y tranquilos, no habrá ningún problema. ¡Para marico! ¡Para marico! ¡Fuera! Oiga, ¿viva usted por aquí? Vivo en Madrid, en la calle Caídos de la División Azul Esquina, Comandante Franco. ¡Con dos cojones! ¡Viva España! ¡Pepes a lengua! ¡Para marico! ¡Noble y medio, no anda! Yo no creo más que en Dios, en Franco y en don Santiago Bernabéu. Si no, déjalo, anda. Total, para uno que queda no vaya a ser que te dé un pinzamiento y luego pida la baja. Pues te lo agradezco, porque a veces ocurre, ¿eh? Oye, te he visto con la vecina. ¿Cómo va eso? Muy inmejorable, con decirte que hemos quedado esta noche para tomar una caña aquí en el bar. ¿Aquí? ¿En la plaza? Pero no, hombre, no. Donde mores, no enamores. Llévate a otro sitio, chaval. ¿Y dónde me la llevo? Hablando de amores, ahí viene tu mujer. Eso no es amor. Eso es mi pecado en vida. Corre, tía. Dígame cómo se sube la azotea. Rápido. Para la accesor, la planta 17 y unas escaleras más. Bien, gracias. H50 para 2.090, necesitamos... ¡Fuera, fuera! Posibles heridos en helicóptero. Envíen ambulancia y bomberos. Ya está amaneciendo, la noche se vao, el sol en el cielo, llamando me estáo, y salvo a la calle... ¡Fuera, fuera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!